El Instituto de Acceso a la Información Pública presentó este día el informe de verificación de información estatal en portales de transparencia correspondiente al segundo semestre del año 2017. El documento muestra la transparencia de 102 instituciones obligadas del Estado hondureño que comprenden el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El derecho a saber del ciudadano en un sistema democrático que se plasma ese derecho a saber en el derecho de acceso a la información pública, cada día está convirtiéndose paulatinamente en una herramienta esencial para el ciudadano a través de su uso, hace valer sus derechos frente al Estado. De las 206 instituciones públicas evaluadas, 102 obtuvieron una calificación de interés de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Entre estas resaltan el Instituto de Transporte Terrestre, Instituto Penitenciario, la Policía Nacional, entre otras. Nos sentimos muy orgullosos ya que es la segunda vez consecutiva que el Instituto Nacional Penitenciario obtiene 100 en transparencia. Vale la pena resaltar que en años o en administraciones anteriores este logro no se había dado y esto pues lo que revela es la transparencia existente en el Instituto Nacional Penitenciario en todos los procesos que se llevan a cabo. Es una enorme satisfacción que en este corto periodo de tiempo que hemos funcionado como nueva institución de gobierno tengamos y seamos galardonados por obtener el 100% de calificación en dar acceso a la información del Instituto Hondureño del Transporte, ponerla al servicio de la población y principalmente al cliente principal que tenemos en el Instituto que es los concesionarios del transporte de todas las modalidades. Nos satisface mucho, nos compromete principalmente a seguir por esta línea. Bueno, los temas de transparencia son temas importantes para toda la población hondureña y la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional hemos llevado este tema a estándares que nos permiten reflejar qué se hace con cada uno de los impuestos que da el pueblo hondureño y que son utilizados tanto en la Secretaría de Seguridad como en la Policía Nacional. Tabla de ponderación de cumplimiento. En el nivel excelente con el 100% 102 evaluaciones, el bueno del 90 al 99% 19 evaluaciones, el malo del 70% al 89 con 25 evaluaciones, el deficiente del 0 al 69% con 60 evaluaciones, un total de instituciones 206. Existe la obligatoriedad de dar cumplimiento, de oficio, de subir mes a mes toda aquella información que es de obligatorio cumplimiento, subirla en los portales de transparencia. Definitivamente, en Honduras se están dando cambios sustantivos. Con este tipo de documentos se refleja que la institución está obligada a brindar información mes a mes dentro de sus portales, ya que han mostrado deficiencia en la publicación de la información específicamente en los apartados de los estados financieros. Desde Noticias Limitamos a Fomentar una Cultura de Paz. Con imágenes de Voces de León les informó Josué Varela.